Seguimos, seguimos en vivo con ustedes compartiendo nuestro chamamé, cero sangre nueva. Y no me canso de decir, aunque parezca reiterativo, que el chamamé no tiene fronteras. Existen los límites que son legales, que establece alguna ley, pero el chamamé no reconoce de esos límites y sigue creciendo. Ha completado toda una región de la República Argentina, pero también cruzó el río Uruguay y llegó al Brasil. Porque en el Brasil también hay una zona grande, como la de Río Grande do Sul, en donde el chamamé tiene una fuerza tremenda, impresionante. Y si hablamos de Jorge Guedes, hablamos también de un gran referente en la zona de Río Grande do Sul. Nos vamos a conectar con sus hijos, en realidad, en la estancia Pago Santo, en la ciudad 16 de noviembre de Río Grande do Sul. Y vamos a charlar con ellos para hablar un poco de Jorge Guedes y familia, un gran referente de la música en toda la zona de Río Grande do Sul. Hola, Anaí, querida, ¿cómo te va? Buenas noches, ¿cómo va todo por allí, por Brasil? Hola, muy buenas noches, qué alegría para nosotros que venimos de una familia musical chava mesera, empezada por nuestro abuelo Chico Guedes. Es un honor estar acá mandando un saludo especial a toda la gente argentina. Mirá, te quiero decir que en Argentina aprendimos bastante en esta etapa de cuarentena de muchos de ustedes, de los músicos del Brasil, en el que están utilizando mucho la tecnología, las redes sociales, las transmisiones de streaming. Bueno, algo de eso hay que reconocerlo, se lo copiamos de ustedes y lo trajimos para acá también para potenciar la difusión de la música. ¿Cómo les está tratando a ustedes la cuarentena? ¿Cómo es allí la actuación o el ambiente artístico en este tiempo de pandemia de coronavirus o de COVID-19? Te cuento que estamos totalmente isolados y ya hace unos tres meses que nos subimos en el escenario y la internet está siendo nuestra aliada en estos tiempos que no se puede salir de casa. Estamos usando las redes sociales para hacer llegar nuestra música y alegría a las casas de las personas. Claro, claro, me imagino que no debe ser una situación fácil de sobrellevar. Pero, Anaí, cuando hablamos de Jorge Guedes y familia, hablamos de una referencia muy fuerte allí en la zona de Río Grande do Sul. ¿Qué es una mochila pesada para vos, para Andresito? ¿Con qué fuerza llegan ustedes a los escenarios? Sobre todo cuando, bueno, por ahí dicen, bueno, somos los hijos de Jorge Guedes. ¿Eso les choca o es algo que ya aprendieron a sobrellevar? Te cuento que somos entre cuatro hijos. Yo, Andresito Guaraní, que está acá conmigo. San Pedro, la acordeona. Y Caray Guedes, que es un virtuoso en la guitarra de siete cuerdas y hace dúo conmigo. Te cuento que para nosotros es una responsabilidad gigante sermos hijos de Jorge Guedes. Porque Ir es una de las mayores referencias de nuestra provincia de Río Grande do Sul y de toda región misionera. Entonces, tiene una carrera brillante, impecable. Y nosotros tenemos mucho cuidado y responsabilidad, dedicación con la música. Y siempre damos de nosotros lo mejor posible. Bueno, ahora contame algo más, contame algo más de tu vida artística, contame algo más de cómo es vivir en una familia de músicos. Contame si por ahí papá es un poco molesto o no con la excelencia musical. ¿Dónde comienza? Me imagino que comienza en el ámbito familiar el amor por la música, ¿no? Pero ¿qué representa para vos la música y qué representa el chamamé? A ver si nos puedes responder todo eso ahora. Bueno, te voy a decirte, contar algo que nunca dije en la prensa. Cuando empezamos de verdad con la música, hicimos un trato con papá. Que él iba a ser la persona que hace el último día de su vida nos iba a cobrar la perfección musical. Y así es, siempre nos apunta los defectos. Y los grandes maestros son así, y bueno, papá es así. La música está en nuestra familia más de 100 años. Y ahora te hablo por mí y por mis hermanos. Que si nos sacan la música, nos sacan todo. Esa es la importancia de la música y nuestros vidas. Y el chamamé, bueno, lo que te puedo decir es que nací chamamésera. Bueno, claro, sin dudas es un sentimiento, es una pasión, es una caricia el alma en definitiva a la música. Si te parecen ahí, vamos a compartir algo de tu música y después seguimos charlando. Esta charla tan linda, tan motivadora, tan enriquecedora también para los artistas de toda esta región. Disfrutar algo de Jorge Guedes y familia, disfrutar algo de su familia, de su música. Que como siempre digo yo, es nuestra música. ¿Te parece? Este canto sentido que naciera por mí Ya de recordar el amor sin parque de arroz y ofrecía Te ves a través del tiempo, yo nunca te olvidé Igual es negar y que te subí a amar y cuando nadie atrasé Te olvidarás amor sin trillar las horas que contigo pasé Te hace saber que mi pasión perdurará en el corazón Y en vivo a gran felicidad, llorando a tesoro y triste estás Retorna dulce, tierno, bien, no me mates con tu deseo Quiero que con mis tropas me sepas comprender Ya que es lento fui la tenteridad de nuestro hombre Y hoy que con mi retorno traigo en de los infernos Te sabe mujer que aquel beso había entendido Te olvidarás amor sin trillar las horas que contigo pasé Te hace saber que mi pasión perdurará en el corazón Y en vivo a gran felicidad, llorando a tesoro y triste estás Retorna dulce, tierno, bien, no me mates con tu deseo Te hace saber que mi pasión perdurará en el corazón ¡Gracias! Música 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 Impresionante, cuánta buena música, qué alegría poder compartir con ustedes y de alguna manera, Anaí, enriquecer nuestro querido chamamé uniendo fronteras, esas fronteras que son imaginarias o que pueden ser legales, pero que el chamamé no las reconoce y ustedes son un ejemplo justamente de eso, de que podemos hermanarnos, de que podemos transmitir lo que sentimos a través de nuestra música y que en definitiva es eso, el chamamé cuenta nuestro auténtico modo de ser, pero también nos ayuda a pintar nuestras regiones, a contar cómo sentimos, cómo vivimos y eso me parece que es el punto de relieve o el punto más importante que tiene el chamamé. Ahora, ¿dónde, en qué lugar, Anaí, para ustedes representa el punto de mayor inspiración? ¿Ahí en la estancia, donde por ahí se les ocurre componer algo, preparar algún tema? ¿Cuál es la característica fundamental o el tema que a vos más te gusta ejecutar cuando llegas a un escenario? Bueno, sin dudas, nuestra gran inspiración es nuestra tierra misionera, nuestra gente, nuestros costumbres, nuestro paisaje, nuestros ancestrales, nuestro amor por esta tierra. Y de verdad no sé de decir que música me toca más, todas las que elijo cantar me representan de alguna manera, pero todas las veces que canto mi tierra y el amor, cuando canto el amor, me lena el corazón. Y bueno, Anaí, ahora es el momento de agradecerte a vos, de mandarle un abrazo enorme a todo Jorge Guedes y su familia. El abrazo grande desde acá, desde Posadas, desde la provincia de Misiones, de nuestros hermanos correntinos también, que los están viendo a través de Canal 5 Satellital de Corrientes. Y de, por supuesto, que invites vos, cómo los pueden seguir, a dónde los pueden encontrar, en internet también, para aquellos que quieran disfrutar y conocer más de la música de ustedes, que es nuestra música también. Bueno, muchas gracias por la oportunidad, los espero en nuestras redes sociales, estamos en Instagram, Facebook, YouTube, como Jorge Guedes y familia. Le mando un saludo especial a toda la gente argentina, en especial a mis ídolas, hermanas Veras. Quiero decir que cante el chamamé, retorno para homenajearlas. Muchas gracias, un beso gigante. Bueno, muchas gracias, Anaí, un beso enorme, un abrazo a toda tu familia. Fuerza y adelante, hasta cualquier momento. Nosotros vamos a continuar compartiendo nuestro chamamécero sangre nueva desde acá, desde Posadas Misiones, como te decía, le enviamos a ustedes un abrazo enorme de corazón. Y vamos a disfrutar de más música, música en vivo con todos ustedes en este sábado espectacular. Recuerden a seguir donando, a seguir colaborando. Esta es nuestra oportunidad también de ayudar a nuestros queridos artistas. Seguimos conectando países, seguimos uniendo fronteras, uniendo corazones, abrazándonos, enchamigándonos en este sábado espectacular en vivo.